Hola, hola, um, no hay nadie aquí, hola, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De dónde saliste? De la nada. Pinche raro. ¿Por qué raro? ¿Qué? No, por nada. Ah, ok. Bueno, me tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer. Eh, ¿cómo qué? Si aquí no hay nada. No sé, lo que sea, menos estar aquí. Así que nos vemos. Como quieras. Ok, eso fue raro. En fin, la pregunta es... ¿Cómo jodidos llegué aquí? No sé, yo también me lo pregunto. ¡Qué chingados! ¡Déjame en paz, maldita sea! ¿Y para qué? Para que sí, ya lárgate. ¿Te has dado cuenta que estás en una isla en medio del mar y que no hay a dónde ir? Pues... Mira, si quieres salir de aquí, tienes dos opciones. ¿Cuáles? Eh, no sé. La verdad, esperaba que tú la supieras. Casi siempre hay dos opciones. Hmm, me largo. Bueno, ¿quieres que te diga las dos opciones? La verdad, no. Intento pensar cómo salir de aquí. Eres algo estúpido, ¿sabías? ¡En serio! ¿Quién eres y qué quieres? Mira, solo responde. ¿Cómo llegaste aquí? Pues... Vamos, intenta recordarlo. Pues... Olvídalo. ¡No ayudas en nada! Sí, tienes razón. Deberías hacer aparecer un carro de la nada para que te vayas felizmente. Sí, de hecho, deberías hacer eso. O simplemente sacarme de aquí, así como le haces para desaparecer cuando se te pega la pinche gana, en vez de estarme jodiendo. Lo podría pensar. ¡Ya me hartaste! ¡Perdone, joven viajero! Si no estuviera aquí, no me hartaría de tal manera. Mira, honestamente, te lo digo del corazoncito, Miguel. ¡No sé qué mierdas hago en este lugar! ¡Ni cómo salir de aquí! ¡Solo sé que estoy en un maldito lunático en una pinche isla sin salida! Perdón. Llego a ser algo molesto a veces. Tú sabes, estar en un lugar solo y sin nada que hacer, hace que pasen este tipo de cosas. Pero bueno, ¿sabes algo? ¿Qué? ¿Qué? Estamos aquí, solos, juntitos. ¿No estás emocionado? Te odio. Te odio con todo mi ser. Mierda, ¿ahora qué hago? No lo sé. Tú dime. Mierda, ¿sabes algo? Mierda, ¿sabes algo? Mierda, ¿sabes algo? Mierda, ¿sabes algo? Gracias.